El perfeccionar, ¿no? Es decir, detrás de las cajas de piano. El hijo de puta está en un sitio, no te lo vas a creer. Fíjate, si yo te cuento. Vale, es un bandit. El último es cabellera. Vale, ese no debe de estar. ¡Joder, tío! ¿Dónde? En la puerta. En la ventana de arriba, no, en la ventana de arriba. Estaba mirando cómo lo ha hecho. Uy, igual está quemando, ¿eh? Tendríais abrir a lo mejor desde abajo. No, no está quemando, ¿verdad? No, no hay nadie quemando. Hay uno en litera, sí. Hay uno justo en pin 4. Hay que poner una pin 4 allí, chicos, en pin 3. Espérate, que me lo cargo, cosas obvias. Uno de Injul. Se ha activado el fuego, amigo. El escudo ese es un poco mal gasto. ¿Dónde está el Injul? No lo sé. Mi idea. Es que lo puedo matar con... Tenemos uno a la izquierda, es otro a la izquierda, vale. Huerta de objetivo y uno al fondo de baño. Fondo de baño, top escaleras amarillas. ¿Eh, le veis los pies? Uno en bomba, de lavandería. Claro. La cabera. Creo que hay uno de Injul en baño ahora. Hay 12. ¡Ay, Dios mío! Pero voy a hacer presión en la escalera. Vale, espera, espera, espera. Cuidado la ventana, cuidado la ventana. Cuidado la cabera, eh, maestra. ¡Joder! Vale, están los dos en baño, entrando a la derecha. Los ha matado, vale, bueno. Bueno, me los ha matado. ¿El tercero dónde? ¿Dónde está el tercero? El tercero está justo detrás de la bomba. Al de ruido ahí, Enrique. Dispara, dispara. Te va a subir maestro. Tiene un pixel, no lo piqué. Bueno, bueno, bueno. No habéis visto nada, chavales. ¿Y el otro ha matado? ¿Cómo? Sí, se han matado entre ellos. No, no lo veáis, no lo veáis, chicos. Cerrad los ojos. Cuidado con los spantraps, chicos. Tened cuidado con los spantraps. Cuidado que mueren. No, ahora no está haciendo. El flores puede quitar los bandits. Voy, voy. No, ya, pero dronera, digo. Estoy diciendo dronera. Sí, en mi plan de que se escucha saturado. Ah, coño. Topo amarillas no hay nadie. Cuarto, guardan. En baño está vacío. ¿Seguro? Es que tienen conectado. Tienen conectado baño. Soy cuatro para dos, yo tengo uno conmigo en toro. Hay uno en baño, tú. ¿Qué mentira? Pero... ¿Dónde el otro? ¿Dónde el otro? En la otra bomba, pero en baño se había. Uno a la derecha. Acaba de meterse. Ahí no hay un punto, ¿eh? Muerto el de punto. Vale. Muerto la de baño. Uno al fondo del piano. Está en patio. Joder. Estoy plantando, estoy plantando. Play safe. No, me vas a tirar el C4. No, soy más rápido que tu C4. Este punto, tío, mira, han soltado amarillas. Y es que... Este punto, tío, está bien, pero... Es que como pierdas una posi... Yo me he colado por amarillas y... Una injera otra vez. Pero no lo han metido... Los activetes. Eh... ¿Es un servo nuestro? ¿Cómo? Hablando el dron. En la tercera ronda se van a poner a hacer la peonza. Abre, abre. Estoy bien yo. Eh, coño. Vale. Bueno, estamos dentro. Ah, eh. ¿Dónde he muerto? En mi calavera, en la derecha. Me lo he quitado en toda la cara. ¿Qué coño ha sido eso? Pobre hombre. Ay. Estamos los tres ahí. Sí, 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 sí. Pero si es que no dice nada. O sea, la cuestión es que no toque nada y el siguiente tío que me lo puse, volví a poner, me dije, si se escucha ese dron, y yo, pero si es que no he hecho nada. Escúchate en el stream. Es que se oye... muy petado. No sé. Eh... Conecto aquí, ¿no? Sí. Vale. Hay que reforzar adelante porque ahora no tenemos mira. Es que yo no me sé este mapa, lo siento. O sea, soy... Idme diciendo... Hay que conectar al otro lado, yo creo. Aquí abrimos. Ampin 3, en la bandería. Eh... Podemos abrir... ¿Con el que algo? Así, Laura. ¿Juegas tu robo? Me da ajo, maestra. Sí. ¿Juego a la amarilla? Si pasa a ver cosas, subo por la trampilla. La amarilla se tiene que jugar muy tranquilo. ¿Qué pasa con los puntos? ¿Qué puntos? ¿Qué dice el sorteo? Hola, ¿esto se puede seguir haciendo? Uh, no. Hola, Sora. Hola, menino. Escucho. Coses sin sentido. Están abriendo algo con la A, si no sé el qué. Yo lo escucho por aquí, pero no lo... No lo sé. Desde la ventana de... Es que no hay nadie jugando a baño. No sobra un romer, ¿eh? Yo estoy entre medio. Bueno. Tío, como se ponen por esa ventana, lian la de Dios, Sora. Pero es que también hay que cubrir piano. Eh, uno aquí, ¿eh? ¿Sobra dónde? ¿Está los tontes? ¿Muerta la finca? Hay uno abajo, ¿eh? Hay uno abajo. Tiene que haber uno abajo. La finca, me ha matado ya. Igual, dame la mano. Que te caes. Eh, ventana de baño. Chicos, suena en piano, ¿vale? Eh, puerta de piano, perdón. Puerta de piano uno. Entra uno por el otro lado. Y van a puerta de piano. Vale, buena. No tengo más... En ambas ventanas. Ventana de baño y ventana de... De master. Esto estoy por meterlos en una privada para explicar, ¿eh? No voy a piquear, tío. Voy a 30 segundos. ¿Qué haces ahí, tío? Podés subir la escalera de main, maestro. Sí, sí. Que están los dos con mi, güey. Va a subir el thermite. ¡Uy, qué asustado! Otra vez, derecha, puerta. Un punto. Buena. Buena. Bueno, chicos... Eh, decirme algo de la saturación del micro, ¿cómo lo escucháis ahora? Ahora mejor. Sí. Yo creo que es la posición física del micro. Sí, pero... Puede estar en el mejor, sin problema. ¡Suscríbete al canal!